Cuando la gente amanecía, vio dos camionetas de la Gendarmería Nacional apostados en Barrio Batallán, una muy notoria sobre la propia Ruta 11 y otra que daba vueltas por la parte interna de Barrio Batallán. Ahí estamos, observando estas imágenes que captábamos nosotros. Allí, apostados, estaban la gente de Gendarmería sobre Barrio Batallán, lo conoce como el Sanjón, ahí el Capitán Bermúdez, bordeando las vías del ferrocarril. Nosotros después fuimos hacia Barrio Batallán y nos encontramos con dos efectivos de Gendarmería que reconocieron que se van a quedar por unos días en ese sitio. Van a estar ahí apostados, van a estar patrullando, como se dice habitualmente, sobre ese sector de Capitán Bermúdez. Y la gente lo celebró prácticamente como si fuera una gran noticia. Lo es, pero le anticipamos a la gente que será solamente por unos días. Un pedido, Ariel, como decíamos antes, que la gente de Capitán Bermúdez estaba realizando de hace mucho tiempo. El pedido, la llegada, más que nada, de Gendarmería a la ciudad. Y acordate, Sol, que dentro del petitorio de los vecinos, cuando asesinaron al comerciante Gabriel Gordo, aquí leímos, reprodujimos aquel petitorio que los vecinos leyeron, un punto que decía. Un punto era el pedido urgente casi de Gendarmería en la zona. Así es. Bueno, tiene que ver esta presencia de Gendarmería con aquel petitorio que los vecinos habían elevado a las autoridades policiales, a las autoridades políticas, a las autoridades municipales y a las autoridades del gobierno nacional, si no me equivoco, y provincial. ¿Cuál es el resultado? Parecería ser esta presencia de Gendarmería. Gracias. 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 Gracias.